Vengan todos, vengan todos, prendan, porque ahora sí vamos a bailar, nos vamos a reír. Ellos tienen más de 30 años de trayectoria. Su música se baila, se canta, se salta. Todos los temas son hit, los conocemos absolutamente a todos. Y además no importa la edad que tengas porque trascienden generaciones. Exacto. Escuchás estos acordes, escuchás estas canciones y no parás de saltar y de bailar y de celebrar que es lo que hacemos acá todos los domingos en la Peña de Morphi. ¿Lo presentamos? ¡Por favor! Señoras y señores, con nosotros... ¡Vilma Palma! ¡Vilma Palma! Buenas tardes a todos queten aquí en Morphi, tocando en vivo para todo el mundo. ¡Arriba! ¡Esa! ¡Uo! ¡Arriba! ¡Todo el mundo! Te busqué en mi auto Rojo a las seis llevaba un franc muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Me llenó más rápido De gente de mi lado me extrañará Uoh, 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 uoh Te confesé que quiero meterte en mi cama Y no te sonreí de placer Te prometí que solo tocaría a tus pies Si pañamos los videos fuertes ¡Está bien! Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar el micrón Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar por eso ¡Adiós, diva! ¡Chucha, chucha, 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 chucha Uoh, 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 uoh Te juro por mi amor, cantársela, vamos a pasar mejor. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juro por mi amor, cantársela, vamos a pasar mejor. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juro por mi amor, que ahora sabemos pasar mejor. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor, ahora es el calor, la música suena bastante bien, te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor. Amigos, doy puto arriba, fuerte, arriba, 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 bravo, que bárbaro. Oh, 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 oh.